bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal química divertida no se te olvide darle like suscribirte y activar las notificaciones el día de hoy vamos a estar estudiando las reacciones químicas en la vida cotidiana las reacciones químicas las podemos encontrar en la vida cotidiana de manera muy general se tratan de esas reacciones químicas que pasan inadvertidas en el hogar en la cocina en el jardín cuando nosotros vamos caminando por la calle o inclusive dentro de nuestro propio cuerpo espero que con esto te pueda dar un poco de luz de lo usual y rutinario que es la química en el día a día por eso es que estoy empezando con esta imagen en donde se trata de una reunión de amigas están haciendo una carne asada y entonces en esa actuar de hacer la comida están experimentando reacciones químicas cuando respiramos estamos experimentando reacciones químicas al momento que estamos comiendo y que se hace la digestión estamos experimentando las reacciones químicas inclusive cuando tú puedes observar las plantas cómo crecen y cómo empiezan a desarrollarse sus flores bueno pues ya sé exactamente ahí también estás experimentando las reacciones químicas cuando observas que los metales se empiezan a oxidar bueno ahí también estás observando las reacciones químicas cuando prendes una vela o cuando prendes tu estufa exactamente muy bien ahí estás experimentando las reacciones químicas pero bueno te vas a preguntar cómo es que yo puedo saber cuando se estén realizando las reacciones químicas en el día a día a bueno para eso te voy a dar cuatro señales que debes de poner y prestar mucha atención primeramente cuando se realizan las reacciones químicas vas a poder observar un cambio de color aparte de todo pueden haber desprendimientos de gas formación de precipitados o inclusive cambios de temperatura es decir que puedas sentir que se calentó el recipiente o en su caso contrario que se haya enfriado y la pregunta que te lanzo sería cuántas veces has tostado pan para desayunar o tomar cualquier otra comida y te has puesto a ver los cambios que se producen en el pan cuando lo tuestas bueno como puedes ver en la imagen el color del pan va cambiando a medida que está más tiempo bajo la acción del calor parece evidente que se produce un cambio químico porque hay un indicador como el cambio de color y además que ese cambio químico es progresivo y se produce más cuanto más tiempo está el pan en la tostadora esto ocurre porque con el calor se van transformando algunas de las sustancias del pan en otras dando lugar a una reacción química el pan se tuesta al reaccionar un aminoácido presente en las proteínas del pan deshidratándolo y formando una capa de pan seco y crujiente sobre ella al derretir los azúcares y almidones del pan entonces se logra ese color oscuro que nosotros podemos observar ahora vamos con la química de esa cebolla que nos hace llorar muchos de nosotros sufrimos a la hora de cortar cebollas ya que nos produce un picor molesto en los ojos verdad nos arden y seguido de un constante lagrimeo te has preguntado por qué sucede esto o por qué la cebolla nos hace llorar alguna sustancia será responsable de esta tan incómoda situación pues en efecto si esas sustancias son los ácidos en específico el ácido sulfúrico y el ácido sulfídrico cuando la cebolla es cortada o troceada es producida la ruptura celular que permite a una enzima llamada alinaza entrar en contacto con el trans 1 propenil cisteína sulfóxido produciendo lo que sería el 1 sulfenil propeno que en contacto con el agua así como pueden observar en la imagen se produce ese ácido sulfúrico ácido sulfídrico en el momento que nosotros cortamos la cebolla ahora pasemos a la química de la caramelización en esta reacción lo que vamos a estar experimentando no solamente es un cambio de coloración sino que experimentamos diferentes reacciones como es el caso de la hidrólisis de la deshidratación de la dimerización y de la polimerización gracias a todas estas reacciones es que nosotros podemos tener esa transformación de tener nada más azúcar en agua y con calentamiento obviamente puedes ir transformando esas estructuras en unas estructuras más largas de cadenas más largas de carbonos y así tener esa consistencia del caramelo que es un poco viscoso aparte de eso bueno pues también lo que va a cambiar en esta reacción química va a ser el sabor de empezar de un sabor muy dulce podemos llegar e incluso a tener un sabor muy amargo cuando el caramelo se ha pasado de calentamiento la siguiente reacción es la química del cerillo el cerillo hay que poner nuestro foco de atención en su cabeza que contiene clorato de potasio que es un agente oxidante la caja del cerillo el rascador contiene fósforo rojo y el simple hecho de encender un cerillo es más complejo de lo que nosotros pensamos ya que tiene lugar varias reacciones químicas la energía producida al frotar la provoca que parte del fósforo rojo se convierte en fósforo blanco el calor desprendido por este al arder descompone el clorato de potasio dando lugar a oxígeno y el oxígeno se combina con el azufre originando un compuesto que es combustible y que alarga el tiempo de la llama del cerillo una de las reacciones más pero más bonitas es la fotosíntesis porque gracias a ella las plantas pueden desarrollarse pueden florecer qué es lo que pasa en esta reacción el agua que absorbe la planta del suelo entra en contacto con el dióxido de carbono atmosférico y produce lo que es el oxígeno y aparte del oxígeno produce su propio alimento que son los carbohidratos y gracias a esto ellas pueden crecer y pueden dar unas flores muy pero muy hermosas otra de las reacciones más comunes que podemos observar y que podemos experimentar de nuestro dentro de nuestros hogares es la oxidación y la pregunta que nos hacemos es porque se oxida un clavo bueno porque el clavo está constituido por un metal que es el hierro y es el hierro cuando se pone en contacto con el oxígeno atmosférico y con el agua experimenta una reacción y lo que hace es producir esa reacción de oxidación que no es más que una transferencia de electrones produciendo lo que sería el óxido así como podemos ver en este vídeo hay un movimiento de electrones tanto del hierro como del oxígeno estas reacciones se denominan reacciones de óxido reducción estamos llegando a la penúltima reacción que vamos a estudiar que es la reacción de combustión esta reacción de combustión lo podemos observar cuando prendemos nuestra estufa cuando prendemos el carbón para hacer una carne asada o incluso cuando prendemos nuestro boiler ahí se está realizando una combustión y esta reacción se lleva a cabo cuando se pone en contacto un combustible como puede ser el propano el metano con el oxígeno genera lo que es el dióxido de carbono y el agua y ya por último vamos a ver lo que sería la química de la pirotecnia esos colores tan luminosos que vemos en el cielo en un día del grito de independencia o tal vez el 31 de diciembre pues también se relaciona con las reacciones químicas la exhibición de esta pirotecnia que ilumina de colores y no de colores opacos sino colores llamativos los cielos nocturnos se basan en reacciones de óxido reducción donde la pólvora negra actúa de combustible la adición de metales es lo que le va a dar esos colores tan hermosos y peculiares que podemos observar aquí en la imagen pueden ver algunos de esos metales y la coloración que va a estar brindando a estos fuegos vistosos ya sea de color rojo azules pues hemos llegado al final de este vídeo nos vemos a la próxima ¡Gracias!